El gobierno central a través del SINAPRED y la dirección general de bomberos realizaron una capacitación a vendedores de pólvora de todo el departamento huaqueño. Esto con el objetivo de prevenir cualquier incidente al momento de trasladarla y comercializarla para así darle seguridad tanto a los compradores como a los mismos vendedores. Esto es todo establecimiento de venta, tenga su extinguidor, tenga sus señalizaciones, tenga además un barril de 55 galones, su manipulación también recomendamos que sea efectuada por una persona adulta, con conocimiento en esto. Los diferentes comerciantes que se dedican a distribuir estos productos estarán siendo regulados constantemente por la dirección general de bomberos, por lo cual se encuentran satisfechos por estas capacitaciones y seguimiento que les estarán dando en todo el periodo de noviembre a diciembre. El control y buen uso del manejo de la pólvora para evitar accidentes en niños y niñas que son los que mayoritariamente compran pólvora para esta época de purísimas y de navidad y lo que se quiere es prevenir. Es importante recalcar en la gente el uso adecuado de los evasivos para así evitar tragedias en todas las familias. Con la seguridad y las medidas necesarias que hay que tomar para la comercialización de estos productos que embellecen los días festivos de este año, los comerciantes esperan tener mejores ganancias en la venta de pólvora. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.